La crisis por la pandemia de COVID-19 obligó a 11 países de América Latina y el Caribe a solicitar y recibir asistencia financiera por parte del Fondo Monetario Internacional. Se prevé que la cantidad de países pueda crecer en los próximos días, ya que la institución solo hace públicas las solicitudes aprobadas. Hasta ahora, los desembolsos en la región totalizan 3.483 millones de dólares. Los países que han recibido la aprobación para créditos rápidos son Haití, Dominica, Santa Lucía y Granada, mientras que los favorecidos con financiación rápida son Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay. A nivel global, el Fondo Monetario Internacional ha aprobado hasta ahora más de 17.600 millones de dólares a más de medio centenar de países para aliviar la carga económica de la pandemia.